Se filtra un acuerdo suscrito presuntamente por la Secretaría de Vialidad y Transporte de Oaxaca para incrementar la tarifa general del Servicio Público del Transporte de Pasajeros en la modalidad de colectivo urbano para el municipio de Oaxaca de Juárez y zona conurbada a $7, el cual entrará en vigor a partir del 1 de noviembre de 2015. Dicho acuerdo fue firmado por el titular de la SEVITRA, Carlos Moreno Alcántara, desde el pasado 8 de octubre del año en curso, a pesar de que en meses pasados había declarado que no existirían incrementos en el costo del pasaje en lo que quedaba del presente año. Asimismo, se mantendrá la tarifa preferencial del 50% de descuento a las personas de la tercera edad, personas discapacitadas y estudiantes beneficiarios, siempre y cuando presenten su credencial del INAPAM, la UAPJO, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, el ITBO y el Creno. Los concesionarios del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en la calidad de colectivo urbano están sujetos a sanciones previstas en caso de infracciones a la Ley del Transporte de Oaxaca y su reglamento. Esta tarifa estará vigente hasta que no se emita un nuevo acuerdo que la modifique. MBM Televisión.